Hola amigos, vamos a volver a enseñar una nueva palabra, un nuevo sonido, que se llama R, pero que en este caso no es muy complejo de pronunciar. Pero sí hay que tener presente la forma correcta. Y una de las formas más conocidas, o dentro de una palabra más conocida, que va a aparecer acá, es el saludo que normalmente nosotros emitimos, ya, marimari. Esa sería la forma de pronunciar, y aquí tenemos la pronunciación de la R, esta consonante, marimari. No es marimari, ya, o sea, se puede decir, pero la forma correcta en el mapa de segundo debe decir marimari. Ya que muchas veces nosotros hemos escuchado, y quizás lo más probable de usted también, hasta lo ha dicho, es marimari. No es marimari, marimari, ya, ni marimari, ni marimari, sino marimari. Tampoco es mayimai, mayimaipeñi. No es mayimai, es marimari, marimaripeñi. Hay personas que, por su pronunciación, pareciera no pronunciar la I, como marimari, marimari, pero es una pronunciación rápida, donde pierde el sonido, en este caso, de la I. Vamos a practicarlo con otras palabras, como ruka, rangin, kuré, kurr, rumé, rakithuam. Bien similar, como dicen algunos, a la de inglés. Yo no sé hablar inglés, así que no podría decirle cómo es el sonido en inglés, pero es, como ya le mencioné, marimari. Vamos a repasar este sonido, usando entonces la pronunciación que debería ser correcta. Marimari, kuré, rumé, rakithuam, kurá. ¿Ya? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, eso se da una buena. En el siguiente, En el siguiente día de la aci, ¿qué pasó? Si no hace la temporada,